Con su venia diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre ha estado a favor de eliminar los privilegios y gastos excesivos. Ejemplo de ello es que fuimos los primeros en renunciar a los bonos extraordinarios y seguros de gastos médicos desde la pasada legislatura. Sin embargo, los diputados ciudadanos siempre vamos a defender la libertad de expresión. En un Estado democrático todos los derechos humanos deben ser garantizados, de manera que si la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su derecho de libertad de expresión, hacen públicas sus intenciones de interponer acciones jurisdiccionales para reivindicar otros derechos humanos. Entonces, esta Cámara de Diputados de ninguna manera puede pretender imponer mordazas y mucho menos censurar. Es por ello que no estamos de acuerdo en realizar un extrañamiento al Poder Judicial de la Federación por las manifestaciones vertidas de los integrantes de dicha asociación. En nuestro país, los controles o contrapesos entre poderes deben ser respetados en toda su extensión. El Poder Legislativo ya cumplió con su atribución de regular las remuneraciones de los servidores públicos en el orden federal. Por lo tanto, seamos respetuosos ahora con los procesos jurisdiccionales que están por venir respecto del tema que se comenta. El punto de acuerdo también sugiere un atento y respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo y la Unión se conduzca en un marco de respeto mutuo a la soberanía republicana y atribuciones de ambos poderes, así como al principio de división de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, no se ha roto el respeto y no se han vulnerado las atribuciones de los poderes constituidos en México, y menos de los poderes legislativo y judicial. Por todo lo anterior, los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos en contra del punto de acuerdo, porque más que abonar a un sano respeto entre poderes, parece una intromisión al ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramos Tamez.